Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanciando en la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy vamos a hablar de alimentos que creen que son saludables, pero que no lo son. Bueno, una disculpa porque hoy estoy en un escenario diferente, pero por cuestiones técnicas tuve que grabar aquí, entonces no los quería dejar sin video esta semana. Y vamos a grabar aquí en este escenario diferente, pero lo que importa es el contenido del video, entonces espero que les guste mucho, ¿ok? Vamos a empezar con productos que yo compré en el Super, específicamente en Superama, pero los venden realmente en muchísimos supermercados. Entonces quiero que los analicemos juntos, porque muchos de estos productos me han estado escribiendo por Instagram o por Facebook o inclusive por aquí para preguntarme acerca de ellos y me dicen, me preguntan si realmente son saludables o no. Entonces vamos a descubrirlos juntos. Entonces, bueno, el primer producto que les tengo aquí es este de Silk, que apenas lo sacaron y lo venden como una alternativa saludable. Lo venden, lo voy a enfocar, está acá. Lo venden como una, dice, alternativa de yogurt, almendra, más probióticos. Entonces, bueno, vemos que en sus ingredientes dice que tiene base de almendra, como segundo ingrediente tiene maltodextrina, que es un ingrediente que yo no recomiendo. Lo que tenga maltodextrina es algo que debemos de evitar y aquí lo tiene como segundo ingrediente. Además, tiene almidón modificado, tiene azúcares, que también está dentro de los primeros ingredientes. Y después tiene, bueno, ya tienen citrato de calcio, sal yodada, fermentos y fermentos probióticos. O sea, realmente los probióticos vienen ya hasta el último. En la cuestión de que no tiene lácteos, pues sí, es realmente cierto. Realmente, pues es una alternativa al yogurt, o sea, no está, es un, como es un yogurt vegano, ¿no? Por así decirlo. Pero vemos que sus ingredientes realmente no están saludables. Y lo más, lo que me llama la atención es que aquí en azúcares tiene 16.9 gramos. O sea, se pasa de lo que debemos de consumir de azúcar. Yo les he dicho que por gramo, que por porción, para que un producto sea considerado saludable o pasable, tiene que tener menos de 5 gramos por porción o por 100 gramos. Y aquí esto que tiene 150 gramos son, o por porción, son 17, casi 17 gramos, ¿no? Aparte en sodio tiene 137 gramos. O sea, sí está un poco elevado también en sodio. Pero, entonces, realmente este producto yo no lo considero saludable, como es que no los hacen creer. No lo recomiendo para que lo estemos consumiendo diario. Si lo quieren consumir de vez en cuando, obviamente no hay problema. Acuérdense todo en balance, pero no me parece una alternativa al yogurt muy saludable que digamos. Ahora, por acá tenemos estas gelatinas. Siempre me preguntan acerca de las gelatinas. Y aquí lo que podemos decir que se venden como saludables, o lo que nos puede hacer creer que es un buen producto, es que vean, dicen light y dicen solo 11 calorías, gelatina sin azúcar. Entonces ya con esto decimos, bueno, pues son, es algo como que sin azúcar, light. Entonces como un postre puede ser una buena opción. Pero ya cuando vemos los ingredientes, que eso también está como de cuidado porque nos lo ponen como bien chiquito. Y es un lío para empezar a encontrarlos. Yo lo vi en el súper. Acá están, o sea, vean. O sea, ni siquiera se pueden leer tan fácilmente. No están aquí y así. Entonces vemos que como primer ingrediente están hacia el surfame K. Vienen saborizantes idénticos a los naturantes. Benzoato de sodio, sorbato de potasio, amarillo 5, amarillo 6 y rojo 40. O sea, puros colorantes artificiales. Estos colorantes artificiales yo les he dicho que los debemos de evitar también. Bueno, de hecho en el e-book de Aprendiendo a Alimentarme que tengo, les menciono acerca de los colorantes artificiales. Que son ingredientes que debemos de evitar porque pueden presentar muchas reacciones alérgicas cuando los consumimos. Y se han asociado también este tipo de colorantes con hiperactividad en niños. Entonces todo esto como el azul 1, el rojo 40, el amarillo 5, debemos, debemos de verdad evitarlo. Entonces, bueno, pues estos productos como acabamos de ver, aquí están, ¿no? Y están presentes en estos alimentos. Entonces, de verdad, este tipo de gelatina, si no es especial, no esta marca nada más, sino todas estas gelatinas, pues los van a tener. Entonces, de verdad, no se los recomiendo. Tiene este producto también maltodextrina, lo que les acabo de decir que hay que evitar. No le veo nada rescatable aquí. O sea, son puros saborizantes, colorantes, edulcorantes. Los edulcorantes ya se ha visto que pueden dañar a nuestra microbiota intestinal. Entonces, no, de ninguna manera recomendaría estas gelatinas. De hecho, si quieren hacer unas gelatinas, tengo yo videos en el canal donde las podemos hacer con frutas naturales y la gremetina. Y, o si son veganos, la pueden hacer con agar-agar. Entonces, no, esto realmente no se confundan. O sea, no porque diga sin calorías significa que va a ser saludable. No, para nada. Otro producto es este que lo he visto en muchos lugares. Lo he visto, por ejemplo, en La Mega, lo vi en Superama, lo he visto en Farmacias Guadalajara. Ay, se me olvidó. Está aquí la cámara. Que son unas barras orgánicas de amaranto. Entonces, nos lo venden aquí como barras orgánicas de amaranto y sin gluten. Entonces, es así como... Para empezar, lo de orgánico, ¿no? O sea, no porque diga orgánico va a ser saludable. Después, el amaranto, pues no tiene gluten. Entonces, ¿por qué nos lo venden como que sin gluten? Pues es obvio. Pero lo que me llama mucho la atención son los ingredientes. Aquí dice amaranto. El segundo ingrediente es miel de abeja. Entonces, mucho ojo. No porque diga miel de abeja ya va a ser algo saludable. O sea, la miel de abeja, aunque sea miel y sea algo natural, lo debemos de consumir con moderación. Aquí viene como segundo ingrediente. Entonces, pues significa que lo tienen en una cantidad bastante considerable. Ahora, mucho ojo. Tampoco quiero decir que nunca en la vida lo deban de comer y que si lo comen ya está súper mal. O sea, tampoco hay que obsesionarnos. Ojo. Pero después de esto todavía tiene azúcar. O sea, tiene miel y aparte tiene azúcar. Lo cual significa que está súper cargado de azúcar. Son los únicos tres ingredientes que contiene. Ya todavía si queremos checar exactamente cuánto es que tiene de azúcar. Vemos que una porción de 15 gramos va a tener 11 gramos de azúcar. Entonces, volvemos a lo mismo. La regla que yo les comento que hay que seguir de menos de 5 gramos por porción, pues se rompe, ¿no? Entonces, no caigamos en esto. Aparte, todos estos productos normalmente son más caros de lo normal. Les digo, muy ocasionalmente lo podríamos consumir, pero no se dejen engañar como que están consumiendo algo súper saludable y entonces lo estén consumiendo en exceso. Para empezar, yo no les recomiendo embutidos, pero si quieren comer un embutido de repente me dicen, bueno, es que hay unos que sí pasan, ¿no? Por ejemplo, este que dice balance, San Rafael, pechuga de pavo y aquí lo que me encanta, ¿no? Que dice reducido en sodio, bajo en grasa, sin colorantes artificiales, sin conservadores, sin gluten. Entonces ya uno dice, bueno, pues de los embutidos, de los jamones es lo más decente. Pero, ¿qué tal cuando leemos los ingredientes? El primer ingrediente va a ser pechuga de pavo, el segundo ingrediente es agua y el tercer ingrediente es azúcar. O sea, azúcar. Algo que me llama la atención también es que tiene carragenina. Yo les he dicho que debemos evitar este ingrediente que es carragenina. Se está estudiando, sigue todavía en debate, si este ingrediente está asociado o no a cáncer. Entonces yo siempre digo, hay que evitar la carragenina, que está presente en diferentes productos. Entre ellos, pues, en este tipo de productos también algunas leches vegetales lo contienen. Entonces, por favor, eviten la carragenina. Tenemos ahora este producto que es leche, ¿no? Es, dice, se puede ver como muy saludable también porque dice 70% más proteína, 30% más calcio. Entonces uno pensaría, pues, que también está como muy saludable, ¿no? Es una bebida de fresa con mucha proteína, tiene calcio. Entonces, pues, vamos a estarnos cuidando. No. Cuando olemos los ingredientes, vemos que el primer ingrediente, pues, sí es leche descremada. Pero el segundo ingrediente es azúcar. Y además tiene fructosa. Pero no es la fructosa, obviamente, de las frutas. O sea, es, este, pues, fructosa industrial. Además, también tiene carragenina. Lo que les acabo de decir que hay que evitar es un ingrediente, como les digo, este, no se sabe bien si es cancerígeno. Pero lo que sí está comprobado es que causa inflamación. Y tiene carmín, que es un colorante también. Y lo que me llama la atención es que no dice que tenga fresa. Es más bien, no es que tenga fresa, sino es el colorante lo que nos está dando el sabor. Aparte, si nos vamos ya a la cantidad de azúcares, pues, tiene 34 gramos. De ahí podemos decir, por lógica, que algunos de estos azúcares, pues, van a ser los de la leche. Pero otros van a ser los azúcares añadidos. Y ahí no nos dice, no nos está diferenciando cuáles son cuáles. Entonces, este, pues, no, realmente, este producto no lo recomiendo para nada. Si quieren comer, tomar leche, pues, tómense la leche natural. No esta que tenga de fresa. O sea, estos saborcitos siempre se los he dicho en yogures. En cualquier cosa, siempre váyanse por la versión natural. Y, bueno, ni tan natural, ¿no? Porque esta se supone que es la natural. Y también ya ven que tiene azúcar. Entonces, es mejor siempre leer los ingredientes. Ahora, pasamos con estas barritas que encontré en Superama. Realmente no sé si las vendan en otro Super. Lo desconozco, yo nunca las había visto. Pero me llama la atención esto, ¿no? Healthy granola bites. Y que son de yogur. Entonces, uno asocia healthy, pues, obviamente, saludable. Granola con lo saludable. Yogurt, pues, también con saludable. Pero, ¿qué tal? No, y aparte dice, contiene fibra, son bajas en sodio. Y contienen antioxidantes. Pero vemos que contiene, este, que va a tener chispas de yogur. Las cuales sí tienen azúcar, grasa vegetal, hidrogenada. Que la debemos evitar, ya se los he dicho. Aparte, estas chispas de yogur tienen maltodextrina. Este, entonces, no. Aparte, estas barras van a tener saborizantes. El arándano lo tienen 17%, la quinoa en un 5%. Tienen sabor artificial las barras. Tienen maltodextrina. Entonces, díganme, ¿dónde está lo saludable en estas barras? Yo no lo encontré. De azúcares van a tener una barra de 30 gramos. Va a tener casi 12 gramos de azúcar. Entonces, obviamente es demasiado azúcar para que te lo comas en, este, en una barrita. O en una porción. De grasa total son 3. Entonces, digamos que de grasa, pues sí, no están tan altas en grasa. En sodio, sí. Ahí sí les doy la razón. No están altas en sodio. Son nada más 23 miligramos. Pero, ya por todo lo demás que tienen, no las compraría. No vale la pena. Digo, ya las compré para el video. Para enseñárselas. Pues son esto, ¿no? Es un paquetito. Entonces, son como los bites. O sea, este, como que uno se los lleva así. O sea, no es tanto la barra, sino son bolitas los bites. Entonces, no, tampoco lo recomiendo. Y digo, ya les había comentado que todas las barras son prácticamente lo mismo. O sea, aunque nos la venden muy saludable, van a tener cosas ahí escondidas. Entonces, hay que leerlo bien. Y vuelvo a lo mismo. De vez en cuando no hay problema. El problema es que uno las compra y las tiene en su casa. Y entonces, cada que sale a la calle piensa que ya es lo que nos va a salvar la vida. Y no, en ese caso, mejor una fruta. Nos toma el mismo esfuerzo agarrar la fruta, pelar un plátano y comérnoslo, que agarrar esto, abrir la bolsa y comérnoslo. Entonces, hay que poner en perspectiva las cosas. Bueno, entonces, si les gusta este tipo de videos, por favor, díganme para que yo haga más videos así con diferentes productos. Hay de verdad infinidad de productos. Entonces, díganme también aquí en los comentarios qué otros productos quieren ustedes que yo analice. Y lo voy a hacer con muchísimo gusto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos próximamente con más videos. Y que estén súper bien. ¡Gracias!